El informe del Ministerio de Salud de este día lunes 28 de septiembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 123.717 casos en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos logrado recuperar 99.145 personas. Lamentablemente han fallecido 3.399, lo que es una tasa de letalidad para la ciudad de 2.7%. Aquí pueden ver, como mostramos siempre, el número de casos confirmados por día de toda la serie de la ciudad, ordenados siempre por el día que se tomó el hisopado, no el día que el Ministerio reporta los casos. Siempre marcando con un color verde los días domingo para poder ordenar visualmente las semanas y siempre considerando que los últimos 4 días pueden recibir algún caso nuevo agregado, por lo cual están en otro color. De todas maneras, como ustedes pueden ver allí, luego de una larga trayectoria de 9 semanas de números promedios entre 1.100 y 1.300, con dos semanas muy particulares, la primera de agosto y la última de agosto, desde el principio del 1 de septiembre hasta esta parte, hemos tenido una estabilización y un descenso lento pero sostenido de los casos semana a semana, como pueden ver allí. Aquí pueden ver el mismo fenómeno, ahora organizado por lo que llamamos la media móvil de los últimos 7 días. Eso significa los valores de un día determinado y los 6 días previos, dividido por 7, para poder sacar picos de la semana, de valles del fin de semana y tener un número más estable. Así pueden ver que desde el 1 de julio hasta esta parte, fíjense lo que yo les decía, desde el 18 de julio hemos tenido valores de 1.100 de media móvil y hemos subido y bajado entre 1.100 y 1.300, pero a partir del 1 de septiembre hemos tenido un descenso lento pero sostenido a valores que hoy rondan por debajo de 1.000. Aquí pueden ver la cantidad de enfermos que tenemos por década de la vida, siempre los primeros barras de 0 a 9, la segunda de 10 a 19 y decisivamente por cada década, siempre como les contamos, la mayor cantidad de enfermos son menores de 60 años, sobre todo de 20 a 60, y la mayor cantidad de fallecidos son mayores de 80 años, el 85% de los fallecidos en la ciudad tienen más de 60 años con una edad promedio de 76. Y cuando uno ve la letalidad específica, que es la forma de ver cuál es la tasa de letalidad, es decir, número de fallecidos sobre el número de enfermos por cada década de la vida, la curva verde les muestra esos valores, de 60 a 70 años es de 5%, la letalidad, de los que se enferman y tienen entre 70 y 79 años fallecen el 13% y de los que se enferman y tienen más de 80 años fallecidos en el 21%. Hemos alcanzado hasta el día de hoy testear a 534.559 personas en la ciudad, 60% de ellas son residentes, el otro 40 son ciudadanos bonaerenses. La tasa de positividad histórica es de 39%, aunque la tasa de positividad de las últimas semanas está rondando el 30%, entre 30 y 35% y hemos alcanzado 10.499 test cada 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos, todavía estamos activos con la campaña de vacunación, estamos vacunando las vacunas del calendario nacional para niños y niñas y adolescentes, las vacunas del quinto y sexto año de edad y las vacunas de los 11 años de edad, para eso hemos desarrollado y activado de manera segura 58 centros de salud y hospitales que atienden de 8 a 12 de la mañana y 11 postas de vacunación extra hospitalaria cerca de los barrios para que puedas acercarte sin tener que viajar demasiado. Pueden fijarse en buenosaires.gov.ar barra vacunación y ahí tienen toda la información, pero sí les pedimos a todos que comuniquen esta información, que estimulen a los niños y que los lleven a vacunarse porque son vacunas esenciales para la seguridad y para la vida de los chicos. Gabriel. Gracias, Fernan. Buen día. Bueno, para continuar con el informe del dispositivo Detectar, acá vemos que ya llegamos a 85.815 personas testeadas, de los cuales 26.967 fueron los casos positivos. En el mapa vemos tres colores distintos, el color más oscuro fueron los sitios donde estuvimos por segunda vez con nuestra unidad sanitaria móvil, el resto más intermedio, los lugares donde tenemos dispositivos Detectar, donde todos los días salen los equipos a hacer los testeos a todos los contactos estrechos y en más claro son las comunas 10 y 11, donde no está el dispositivo como es el clásico Detectar en los otros barrios, pero hacemos el testeo a través de las unidades febriles de urgencia de los hospitales Subizarreta y Vélez Árfil. Recordamos la importancia del testeo, nosotros hacemos un seguimiento de todos los contactos estrechos durante los 14 días, pero aquella persona que se considere contacto y no ha tenido ningún tipo de vínculo con el sistema de salud, es muy importante que entre el séptimo y décimo día se acerque a todos estos dispositivos Detectar para tomar una muestra de testeo o en todas las unidades febriles de urgencia de nuestros hospitales de agudos distribuidas en toda la ciudad para también tomar el testeo. Este testeo es la manera de poder hacer un diagnóstico temprano y poder hacer el aislamiento correspondiente para cortar la cadena de contagios. En relación a los barrios vulnerables, seguimos con un importante descenso en el número de casos, llegamos en total 16.368 casos con 10.898 altas instituciones institucionales. Lamentablemente han fallecido 225 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.3%. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias Gabriel, buenos días. En relación al informe de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, llevamos realizados 18.539 test de PCR a personas que residen en estas instituciones. Hemos confirmado 4.785 casos y de los cuales se han recuperado favorablemente, es decir, que cuentan con un alta institucional, 3.476 personas. Tenemos que lamentar que han fallecido 639 personas. Recordamos siempre que este es un grupo etario, como lo marca Fernanda al inicio de la conferencia, de aquellos que son más afectados por esta enfermedad. En relación al test serológico, a la estrategia de test rápido, detección de anticuerpo en personas que trabajan en relación al cuidado de otras personas, llevamos testeadas 559.217 test, no personas, porque muchas veces, como ustedes saben, esta estrategia se repite semanalmente, por lo cual hay varias personas dentro de este número que son testeadas periódicamente. 22.150 test han sido positivos y a estas personas se les han realizado una PCR, de las cuales 6.439 resultaron ser positivas. Es un dato muy importante, como siempre lo aclaramos, dado que estas personas en general están totalmente asintomáticas o presentan síntomas muy, muy leves que hacen que no puedan detectar que se encuentran enfermas. Y esta es una forma de poder aislarlos rápidamente para cortar o contribuir a cortar la cadena de contagios. La tasa de test serológicos realizados en la Ciudad de Buenos Aires sobre 100.000 habitantes asciende a 18.640. Muchas gracias. Ministro, buen día, Hernán Mundo. En saludo también a los funcionarios. Preguntarle por su interpretación, su percepción de lo que ha sido este cambio de metodología informado por la Provincia de Buenos Aires el día viernes, estos 3.523 muertos que se han conocido, que no se conocían a lo largo de esta pandemia. Y por otro lado, preguntarle a partir de dichos ya, podría decirse, desde el plano político, cómo ha recibido expresiones como la del presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que a partir de este cambio de metodología en la provincia, le pide al Gobierno Nacional que exija a todos los distritos que revisen el cálculo de sus muertos. Bueno, primero una pequeña aclaración metodológica, porque me estás preguntando justamente por ello. y es, la Argentina tiene un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se aloja en un sistema, en el SISA, Sistema Nacional de Información de Salud. Entonces, ese sistema nacional tiene una metodología, que es una metodología laboriosa, porque significa tener que cargar uno por uno los pacientes, lo que obviamente para todo el sistema de salud en un momento de pandemia es un sobreesfuerzo importante. Lo que nosotros hemos hecho desde el primer día es trabajar sistemáticamente colaborando con los efectores públicos y privados, que son efectivamente los responsables de cargarlo, para darles el soporte, acompañarlos, porque una cosa es cargar una enfermedad que está endémica en la ciudad, como puede ser la tuberculosis o alguna otra, que tiene una cantidad de casos determinada por año, y otra cosa es una pandemia de esta magnitud que sobrepasa todas las capacidades de los efectores de cargar. Así que nosotros hemos trabajado desde el primer día acompañando, dando soporte, tenemos cerca de 100 personas que cargan datos y acompañan a los efectores tanto para las PCR como para el mantenimiento o el ingreso de casos, como para el registro de los fallecidos a todos los efectores de la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires lo que han encontrado es una magnitud de la demora mayor al promedio y han buscado una metodología para identificar cuál es esa demora, dónde está, cuántos son, lo cual la verdad que me parece que es una tarea de muy buena calidad y muy bien hecha. Eso significa que han encontrado una manera de identificar los faltantes, pero eso no es necesariamente un cambio de metodología. Luego, una vez identificados los faltantes, hay que sentarse nuevamente con el SISA y cargar en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Así que la metodología de reporte en la Argentina no ha cambiado. Lo que ha hecho la provincia es encontrar una forma de identificar sus demoras y corregirlas, cosa que nosotros también hacemos permanentemente y seguiremos aprendiendo cómo hacerlo mejor. Porque como yo les decía al principio, este sistema en el medio de una pandemia, sobre todo para nosotros en los meses de julio y agosto, que han sido muy intensos, facilita la demora de los datos y tenemos que trabajar todos, todo el tiempo para mejorarlo. Y en cuanto a los comentarios del diputado, por supuesto que estoy de acuerdo. Todos tenemos que trabajar todo el día para mejorar el reporte, para mantenerlo lo más actualizado posible. Y toda la colaboración, ideas y propuestas que escuchemos para hacerlo mejor, por supuesto que lo vamos a escuchar y lo vamos a aceptar. Ministro, buenos días. Gracias, Nicolás Gallardo de CNN Radio, siguiendo la idea del colega y repreguntando, de aquella vez que le consulté la semana pasada sobre este tema, los ministros de Salud de la provincia señalan que la cantidad de porcentajes de fallecidos de la pandemia es parecido en Capital Federal y en otros distritos. Pero los dos ministros citaron a la ciudad, señalando que proporcionalmente a la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, ocurre una situación parecida. ¿Podría clarificar nuevamente la situación en la ciudad de Buenos Aires? Si hay un porcentaje de fallecidos, por más que el término parezca un poco frío, pero hay una situación parecida en cantidad de fallecidos. Gracias. No, yo no puedo opinar sobre cómo es la relación de los fallecidos o de la epidemia o la pandemia de la ciudad con la provincia de Buenos Aires, porque primero no estoy aquí para comentar los datos de otra jurisdicción, sino estoy aquí para ocuparme de la salud pública de esta jurisdicción. Así que yo lo que puedo opinar sobre y explicarle a la gente, más que opinar, es qué estamos haciendo en la ciudad y qué pasa con los datos de la ciudad, que entiendo que me estás preguntando. Nosotros, ya lo hemos dicho aquí tantas veces, nosotros tenemos una tasa de letalidad que la mostramos permanentemente, que está en el orden del 2.7%, y hemos dicho en muchas oportunidades que imaginamos que la tasa de letalidad final, al final de la curva, porque la tasa de letalidad tiene una característica que es muy importante. Ustedes tienen al día de hoy los casos nuevos del día y luego las personas evolucionan la enfermedad, algunas se complican, algunas se internan, algunas van a terapia intensiva y algunas luego fallecen. Es decir que la curva de los casos de letalidad siempre se demora, dos a cuatro semanas, con la curva de los nuevos casos. Así que nosotros esperamos que, como le ha pasado a todos los países del mundo, que cuando la curva de casos empieza a descender, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, la curva de mortalidad todavía se sostenga un tiempo, y por lo tanto la letalidad, que es la división entre los fallecidos y los enfermos, dado que los enfermos bajan y los fallecidos se sostienen un tiempo, la letalidad en la ciudad de Buenos Aires al final de la epidemia sea mayor a la actual. Y hemos dicho siempre que imaginamos una letalidad que estará en el orden del 3 al 4%, una letalidad que es lo que han tenido la mayoría de los países del mundo que han tenido un sistema de salud que pudo atender apropiadamente a sus pacientes. Doctor Quiroz, Rosario Vigozzi, de Radio La Red. A riesgo de que ya lo haya explicado, le voy a pedir, por favor, si de algún modo, digamos, didáctico, nos puede explicar en qué consiste el sistema de CISA, el sistema de recuento CISA, para que todos los ciudadanos podamos comprenderlo. Y por otra parte, ¿la velocidad del sector privado es igual a la del sector público a la hora de aportar los datos? Bueno, es muy importante tu pregunta y entender que el sistema CISA no solamente registra un conjunto de elementos o de datos, ¿no? Lo primero, hay una ley que es del año 60, si mal no recuerdo, de reporte obligatorio de enfermedades infectocontagiosas, ley a la cual se le ha agregado esta enfermedad en particular, porque naturalmente son enfermedades de reporte obligatorio. Entonces, para el reporte obligatorio hay un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que, vuelvo a insistir, está dentro del entorno del CISA, del sistema integrado de información. Entonces, lo que ocurre habitualmente es que cuando un profesional ve a un paciente en un efector determinado, hospital, clínica, centro de salud o donde sea, carga el paciente como sospechoso, luego se le pide el test de PCR, el test de PCR va al laboratorio, el laboratorio ingresa en ese paciente y le pone si el resultado es positivo o negativo, y si el paciente luego fallece, el efector le pone sobre el que había dado positivo y está internado que ha fallecido. Es decir, que cada uno de los efectores en la parte que le corresponde va cargando la información. Y vuelvo a insistir, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un grupo de gente colaborando, y no solamente los privados, los efectores públicos también tienen esta dificultad. Y vuelvo a insistir nuevamente, sobre todo en el pico de casos donde la tarea asistencial, que es lo que primero se prioriza antes de cargar la base de datos, es muy intensa y requiere de mucho foco. Por eso es que es natural que en los meses de julio y agosto, perdón, de julio y agosto, digo bien, haya algún nivel de demora y nosotros hemos estado acompañando a los efectores ese cargado. Yo he comentado aquí hace 3 o 4 semanas, una semana que habíamos tenido un reporte muy alto de casos de PCR, y lo dije aquí, habíamos estado con nuestro equipo de apoyo cargando muchas PCR que se habían demorado en las semanas pico, y las habíamos recuperado en esas semanas. Es decir, que estas demoras de cargado son naturales dentro de una proporción, y esa es la proporción baja que queremos mantener en la ciudad, y para la cual tenemos un conjunto de elementos permanentes. Pero todos los elementos que tengamos, cada una de las jurisdicciones, terminan todos de la misma manera, son mecanismos de identificación de casos para cargar en el sistema de vigilancia epidemiológica nacional, que es el único sistema de reporte que existe en la Argentina. Hola, ¿cómo va? Buen día. Doctores, Ministro, le quería hacer una pregunta, y tomando acerca de la campaña de vacunación que tiene como protagonistas a los niños de 4, 5 años y los preadolescentes de 11, aunque no tenga que ver con el calendario de vacunación obligatoria, le quería preguntar si en los reportes epidemiológicos que tienen que ver con el coronavirus, con el COVID-19, ¿hay alguna situación que llame la atención, que despierte alerta o preocupación que tenga que ver principalmente con los niños, las niñas y las adolescentes aquí en la Capital Federal? Porque prácticamente es algo que no se habla, pero puede generar cierta preocupación. Y por otro lado, si me permite salir de la agenda de la pandemia, hoy es el día de la lucha por la legalización del aborto en América Latina y en el Caribe. ¿Cuál es, doctor Quiró, su posición, su postura médica al respecto de la legalización del aborto? Muchas gracias. Bueno, el segundo tema, yo lo he dicho públicamente ya en varias oportunidades. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos actualmente un protocolo de interrupción legal del embarazo que ha votado la legislatura y nosotros lo hemos reglamentado e implementado. Y desde el punto de vista personal, así como he discutido todas las cuestiones que atraviesan a la sociedad de manera difícil, que tienen miradas muy encontradas o contrapuestas en la ciudadanía, mi mirada es siempre la misma. Los temas que son profundos, que son de índole de la mirada de la vida y de la forma que queremos vivir, que hace a las convicciones más profundas, a los seres humanos, requieren de la búsqueda de puntos en común. Requieren del diálogo, de qué cosas podemos hacer cada uno para poder encontrar un punto que sea suficientemente común para que nadie sienta que ha sido avasallado en sus convicciones más íntimas. Y ese camino es el que yo creo que hay que recorrer en este, como tantos temas tan difíciles para la ciudadanía. Y en cuanto a la campaña, y te agradezco la pregunta para reforzar un poco la cuestión, es en todo este periodo de tanto dolor, de la pandemia, que hemos discutido tantas veces sobre el COVID, mientras tanto la ciudadanía ha tenido todo tipo de problemas sanitarios, de la esfera sanitaria, de la esfera socioeconómica, de la esfera de la salud mental. Y uno de ellos, por supuesto, que ha sido la pérdida de la vacunación de los niños. Tantos otros temas como es la violencia de género, la violencia infantil, la pérdida de los niños y el encuentro escolar. Hemos tenido todo, y por supuesto las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, de la salud mental. Así que nosotros necesitamos rápidamente recomponer una estrategia de cuidado colectivo, que naturalmente devendrá también de cómo somos capaces de pasar por este momento tan difícil que estamos atravesando, y cuántos seamos capaces de construir una malla social que pueda comprender y observar las necesidades del otro, y cómo en conjunto cuidarnos en sociedad. Pero más allá de eso, hemos perdido, en los niños de 5 o 6 años, en los niños de 11 años, hemos perdido algunas vacunas que son esenciales, como la triple viral, la triple bacteriana, que son de mucho riesgo, dejar mucho tiempo sin vacunar, porque naturalmente las enfermedades pueden rebrotar y volver a aparecer en la ciudad. Así que por eso es que hemos lanzado esta campaña tan intensa, y les pedimos a todos el esfuerzo de poder llevar a los niños, entrar en la página, fijarse dónde está el centro de vacunación más cercano, y llevar a los niños a la vacunación correspondiente. Muchas gracias.